Bien, ahí estaba entonces promoviendo un parque industrial nuevo. Así es, buenas noticias, en este caso en Calchín. Exactamente. Bueno, momento de que vayamos al ojo de la ciudad, en este caso que van a mostrar el trabajo solidario de la gente de la Peña Boquense. Así es, que hemos hablado mucho, siempre lo salgamos a Matías, quien es su presidente, bueno en este caso Luis le hizo una nota. Vamos a verlo entonces, a verlo chicos. Y allá se fue la señora contenta. ¿De qué se trata esto? Esto fue una rifa que organizamos para juntar fondos para distintas campañas que tenemos acá en el futuro. La que tuvimos ahora en esta semana fue la campaña de Boca te abriga, en donde los muchachos acá estuvieron presentes en colinas, entregando ropa, frazadas, un montón de cosas. ¿Cómo se llama la filial? ¿Tiene nombre de filial, digamos? Sí, sí, nosotros... ¿A un jugador famoso? No, nosotros hemos optado, cuando le pusimos el nombre, y también por sugerencia del club, identificarla a la ciudad. Hoy somos Peña Boquense-Villa Carlos Paz, y funcionamos como la única nueva y oficial. Me dijeron que tenés el precio al lado, puede ser. Exacto, Matías Merlo. Matías, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Esto obedece a una casa matriz que está en el club propiamente? Exactamente. Esto es una embarjada del Club Boca Juniors, al cual, bueno, estamos para atender la necesidad del socio, y obviamente también para representar lo que significa nuestra institución. Parte de nuestra idiosincrasia es lo social, lo solidario, y de esa manera es como se devuelve el amor que tenemos por nuestra institución, tratando de aportar a la sociedad con acciones solidarias, y van al margen de todo el trabajo como embajada del club. Qué bueno. ¿Vos qué me podés agregar? Nosotros estamos muy contentos, estamos muy comprometidos, somos un grupo hermoso, gracias a Dios unido, y estamos trabajando para el club, por amor a los colores y por amor a Boca. Bien un hincha, un amigo gallina, con una linda donación, lo aceptamos, ¿no es cierto? De todas maneras. Hinchas de Racing, académicos. No hay club, no hay colores, no hay nada. Para la solidaridad, ahí está. Estamos 100% pendientes de la sociedad, y todo lo que se reciba es para volcarlo en la misma sociedad. Bueno, ¿dónde los encuentran? Es fácil ahora con redes sociales. Y nosotros, sí, sí, en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, Peña Boquense Villa Carlos Paz, ahí nos pueden encontrar, siguen todo lo que nosotros hacemos, nos siguen, hay un número de teléfono, un número de contacto, y estamos a disposición para aquel que quiera acercarse a la Peña. Bueno, más allá de la solidaridad, como vamos a hablar de fútbol, un ídolo, un ídolo bostero de todos los tiempos. Y yo siempre dije que Maradona, toda la vida. Juan Román Riquelme. Mirá vos, Riquelme. Román, sin duda. Román, ¿y a vos? Soy un poco palearmista, porque juego nueve. ¿Palermo? Sí. Bueno, a mí las canas me delatan, yo lo voy a elegir el loco Gatti, ¿puede ser? Está bien. Ahí está. Gracias, chicos. Bien, ahí estaba entonces el Ojo de la Ciudad con los boquenses. Así es, solidarios. Estoy esperando mi barbijo. Ah, ¿te gustó ese barbijo? ¿Ese tapabocas? Dijo que me iban a mandar uno, ¿se acuerdan? Ah, mirá, es verdad. Lo sigue esperando acá sentado. Sí, que trate de que llegue antes de que se termine la pandemia. Y claro. Bueno, ya va a llegar. Ya le vamos a recordar a Matías el barbijo.